la m con la i, pi espérame, la m con la i dice, pi mi mi ya, al lado la, la p con la i esa es la tu la tu con la i si mira, pero, júntalo tu, i, o tu, i, o ¿qué dirá? mi, o ¿cómo me dices a mi? tia ya, y eso es, el nombre es la m con la i i, o ¿cómo le dices a legardo? tia, o gardo ya, entonces ahí dice ti vamos la m con la i es pi no, ¿por qué pi? si no está la p la m con la i pronuncia la m con la i pi pero, ¿dónde está la p? no está la p está la m con la i ¿cómo suena la m con la i? pi no, pues, ¿de dónde sacas la p? por eso, mira tu boca tu boca la m con la i m con la i m pronuncia y después la i i m y la i pi ¿pero por qué la p? i ya, la m con la i solo pronunciame la m con la i m i ya, junto ahora m i y junto m i y junto sería m i mi mi eso, entonces dice ya, pues, ya, sí, eso entonces dice mi la tz con la i y la o la tz con la i y la o sí ya, júntalo y junto dice ¿cómo le dices a legardo? tío gardo ya, entonces dice tío tío sí entonces dice la m por eso a ver, vamos acá la m con la i pi pero, ¿dónde hay una p? no hay una p ahí sí, hay una p ¿dónde? es una p, pues es una m y una i la m con la i pi Juanito, la m con la i pi ¿por qué pi? a ver, explícame por qué pi ¿por qué pi? Juanito, m con la i que yo no sé leer que yo no sé leer pero por eso te estamos enseñando Juanito, la m con la i es mi mi yo mi por eso, ¿qué dice mi? mi tío ya, bien mi tío ya, y la de al lado es una t de nuevo una una t o m y la i ya, júntalo ¿qué dice? p la p la p la o y la m y la i hijo, es una t no una p una t una o y una m y una i ya, júntalo una espera p es una t t o m i mi ya, ¿y qué dirá entonces? mi t o m i es que eso es raro no sé qué dice para mí es raro eso no te funciona juntarlas tampoco por ejemplo que diga si dice t o m i t o m i t m t o m i to mi ¿tomi? sí, eso dice to a ver de principio ya a ver ti algo así primero está otra otra consonante ti no hay ninguna p ahí ya, la m con la i es la m con la i es ti no, no hay ninguna p la m con la i es mi ya, mi tío la m con la i no, no sé no, si puedes yo sé que puedes la m con la i pi ¿por qué pi? no sé ya entonces del texto las letras que tú reconozcas o como tú puedas hacerlo ¿ya? ya dale Juanito m i pi ah no no, porque ya te he dicho que no hay ninguna p ahí la m con la i es mi ya mi tío qui 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 ya si no sabes lo que dice dime la letra no, no entonces las letras a ver m i m emilia tú termina tu trabajo m i m i o p o m i m i m i o o o la m la i la m la m la o la m la m la m la a la m la m la la p la a la s la la m ¿dónde estás leyendo? indícame con el dedito, a ver ya la s la m al lado de la s está la 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 s con una serpiente si, esa es la s la s y al lado de la s y al lado de la s está la p esa es la e la e al lado está la a p esa es una e e la la u no, es una n n la m la o la t la t la o la ñ no, eso es una c c una o una n n una una t una t sí, una s una u una la m la la t no, es una a a una esa es una l pero es así l l l sí u y un e esa era la la es una vocal la a es una vocal a no, la a está más allá esa es una e e e a e esa es una e de una a la roja la roja una t t una a ya abajo es una i una i ya una la habíamos visto recién en la roja es una t no te olvides que la t está en rojo t ya, al lado o la i la a la s la o la p esa sí es una p ¿sí? es una a una una p no, es una d d se pronuncia así d tienes que hacer así con tu lengua para pronunciarla d una a no, es una e e acuérdate que yo te dije que estaba con rojo la i con rojo la t la t la t la o la m diapo la a la t exacto ya y la a es la segunda vocal perdón, sí, la segunda vocal a e e ya ya, eso es lo mejor que pudimos hacer pero vamos a ir aprendiendo ya